Hola que tal mis cuisitos ariscos, mi nombre es E209 y soy mas pastuso que el puente del chorizo Esta vez vengo con un tema que nos deja una enseñanza profunda Se acabo este año 2017, mas rapido que el amor que ella te prometio Y comenzara un nuevo año, y tambien vendran todas esas promesas que sabemos que ni tu ni yo vamos a cumplir Este año voy a adelgazar, pero si a las 12 de la noche ya te estas atragantando con las uvas como el puerco que eres O dices, este año encontraré mi verdadero amor, propósito que no cumplirás porque ni tu madre te quiere O prometes que dejaras el alcohol, y sabes que mas tarde que temprano, el te encontrará a ti Ya volverás, y tambien tu, y tu, y tu O sacas las maletas, y das la vuelta a la manzana, disque para viajar Y si, viajarás, pero solo llegarás hasta Chachagüí mi hermano Prometes que este año pagarás tus deudas, y no lo cumplirás Ah, te acuerdas que te dije que iba a mandar a hacer tu cuenta de cerveza a la NASA ¡Oh, sí! ¡Cómo nos reímos esa noche! Llegaron los resultados Me debes 10 mil millones de dólares Ah, no, 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 espera, eso es de la nave espacial Voyager Ah, tu cuenta es de 15 mil millones Porque le debes el alma hasta Lucifer También prometes cambiar tu genio, y no el de Aladín Sino ese mal humor que siempre te acompaña a todas partes Cari Fruncido es lo que eres, pero nunca cumplirás esa promesa Porque parece que desayunas ajises todas las mañanas Y así, todos los propósitos que no se cumplan se quedarán junto a las 12 uvas El amarrado de espigas, las lentejas en los bolsillos, el calzón amarillo Bañarse con champaña, el estrene del 31, el desfile de años viejos Y comenzaremos un nuevo año, abrazando a cual desconocido encontremos en la calle Pero sobre todo, junto a los que más queremos Por mi parte, les prometo que subiré un video cada semana Y como saben, es una promesa que no se cumplirá Pues si te gustó este video, dale like y no seas bámbaro Y como digo al final de mis videos, gracias y vuelvan prontos Los estaré esperando, les deseo un próspero año 2018 Bye bye